Un mensaje de amor Gracias, aquí preparando la mejor tostada de aquí en Manta Perfecto, ya lo estás diciendo, cuéntenos, ¿qué tiempo tiene haciendo este negocio? ¿Quién se lo enseñó? ¿Por qué lo hizo? Aquí, bueno, gracias a Dios tengo 24 años trabajando aquí, vengo de Guayaquil haciendo este mismo trabajo Desde la ciudad de Guayaquil, y ahora, pero usted, ¿de dónde es? De aquí en Manta Manavita 100% Exactamente Perfecto, a ver cuente, ¿qué es lo que tenemos aquí para ofrecer a los clientes? Tostada, la ensalada de fruta, freco de naranja, la zanahoria, toronja, jugo de naranja, todo lo que es natural Perfecto, también trabaja bajo pedido, porque estábamos viéndolo atareado como con 25 tostadas Así es, sí Perfecto, y bueno, cuéntenos, ¿quién le enseñó a hacer esto? Bueno, me hicieron unos amigos en Guayaquil, bueno, yo aprendí de eso allá y eso venimos arricando aquí a Manta Hay quienes dicen que trabajo no hay, que el trabajo es difícil de conseguirlo, que quizás no puedo, no hay cómo hacerlo ¿Cuál es el consejo que se le da a la gente que quizás no tiene las ganas de hacerlo porque trabajo siempre hay? Bueno, sí, trabajo hay, sino que a veces la gente no se preocupa por trabajar, sino que más se preocupa en vagar Pero bueno, el trabajo es lo que más hay aquí, sino que la gente, vuelvo y repito, no trabaja, no quiere trabajar, no sé por qué Listo, oiga, ¿y será que yo puedo hacer una tostada? Por supuesto, pues ¿Será, seguro? Entonces ahora usted agarra el micrófono y usted me entrevista a mí, ¿ya? Bueno, ahora sí vamos a entrevistar a don Ale Vera a ver cómo él prepara las tostadas A ver, lo queremos ver ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Las palmas fuertes! ¡Chonero! Para hacer el trabajo completo tenemos que despachar un jugo, ¿cierto? ¡Claro! Señoras y señores, Explorando Mi Tierra Manaví, tenemos lista una tostada Bueno, don Ale Vera se prepara para hacer el siguiente paso ¿Cuál es? El siguiente paso es hacer el jugo de zanahoria ¿Jugo de zanahoria? Así es Voy a prender el extractor, ¿cierto? Por acá le vi el botón En el mercado, mis amigos La zanahoria es buenísima para los ojos Así que ya lo saben, aquí junto a la Plaza Cívica Ahora sí Cuando se lo tomo usted, me lo tomo yo Dicen que consumir lo nuestro es buenísimo Y definitivamente que sí Qué rico jugo de zanahoria y qué rica tostada la que hemos preparado Y usted también puede consumirla ¿Dónde estamos ubicados, Humberto Alonso? Aquí en toda la Plaza Cívica ¿En toda la esquina? Sí Perfecto, señoras y señores Una vez más hemos demostrado que el manaba es así